En el Kempes con esta eliminación de talleres en Copa Libertadores, cuarto de final histórico para la T. Ya había participado en su momento en Copa Libertadores, había sido parte de la fase de grupo nada más. Y haber llegado a los cuartos de final, la verdad que está muy bueno para el equipo de Barrio Jardín, histórico. Es una posición en la que ha llegado en este torneo continental, que la verdad ningún otro club de Córdoba lo ha hecho, con lo cual tiene el gran mérito de haber llegado a los cuartos de final de Copa Libertadores por primera vez en su vida. Que ha eliminado en manos de Vélez Arfield, veíamos recién la mano de Jansson cuando había convertido el gol, el Oso Prato apenas había comenzado el partido, fue anulado por esa mano de Bar, porque en principio y a primera vista no se lo vio. Después Bou tenía esta chance, lo veíamos recién al comienzo, lo veíamos ahora de nuevo. Aquí se va Alexander Medina porque se picó el costado de la cancha por esa falta. Bueno, lo cierto es que se ponía caliente por momento el partido, pero el planteo del cacique fue imbatible para Talleres, que nunca le encontró la vuelta, el hueco y la forma de llegar al arco de Vélez, como para poder meter un poco más de miedo. Lo cierto es que el equipo del cacique Medina raspó, metió, luchó y buscó el arco de Herrera desde el comienzo. Y así lo ganó, y así lo festejó, ya con el empate le alcanzaba, terminó ganando 1 a 0 con gol de Julián Fernández. ¿Qué decían los hinchas después de la derrota y eliminación de Talleres? Le faltó un poquito de suerte a Talleres nada más. Hoy Vélez vino nada más que a defenderse y a buscar ese gol de contragolpe que tuvo, nada más. Talleres jugó un buen partido. Creo que fue un éxito total de haber llegado a las semifinales, así que estamos contentos y orgullosos de nuestro club y nuestro cuadro y todo el esfuerzo que han hecho los jugadores y la directiva. Nada que decir, estamos así, y así seguimos, acá estamos, llenamos el estadio una vez más, y ahí estamos, ya cambió todo, están en puteadas, saliendo del ente, eso está bueno. Hay que alentar y hay que seguir, así estamos. ¿Aplaudió el equipo, la hinchada del equipo? 100%. Muy bien, hay que seguir para adelante, vamos a seguir. Ahora centrarse en el torneo local. Obviamente, obviamente, y a recuperar los puntos que hemos perdido que los va a servir. El cacique es un cobarde, un cobarde de la forma que jugó. Vamos talleres todavía, que lo vamos cada día más. Estoy muy orgulloso de ustedes, muy orgulloso. El hincha, yo que soy verdadero hincha, y te vi en la buena y en la mala, te agradezco, te amo.